...pucalpinos en esta hora de la mañana aquí en la ciudad de Pucalpa. La delincuencia está ganando territorio aquí en Pucalpa. Nuestras autoridades no están haciendo nada, ni un plan de trabajo para que la delincuencia pueda desterrarse por completo. Porque aquí en la ciudad de Pucalpa están organizándose los señores delincuentes para asaltar, matar, quitar vidas humanas para que nuestros hermanos Pucalpinos puedan cada día más estar en sus manos de ellos. Y yo les pido de todo corazón que las autoridades ya trabajen para que la delincuencia pueda desterrarse y que las inmigraciones venezolanas y colombianas puedan también ellos ser verificados también por medio de las entidades de inmigración y puedan ver cuál es su manejo de ellos, por qué están acá, si están trabajando para beneficio de la población pucalpina o están también para su beneficio de ellos también. Y ver cuál es su rango de provivencia y qué están ellos, si son delincuentes o no, para que las entidades de las inmigraciones puedan revisar su hoja de vida de ellos también. Porque aquí en esta ciudad de Pucalpa los delincuentes venezolanos y colombianos están amenazando a los grandes empresarios, empresarios pucalpinos, que a veces están ellos de miedo, de temor, porque ya algunos se han fallecido por esa gente inmigrante que vino aquí en la ciudad de Pucalpa. Y también la delincuencia en todas partes de nuestras provincias, de nuestro periodo Perú, están sufriendo de esas decadencias que la policía no puede hacer muchas cosas. Y pedimos también por el ejército, la marina, la FAP, que salga a apoyar a la gente, a la ciudadanía, a la gente buena que quiere salir adelante. ¿Por qué? Porque los señores delincuentes hacen muchas cosas en la ciudad de Pucalpa, no solamente aquí en Pucalpa, en todas las provincias de nuestro querido Perú. En Lima están sufriendo también la delincuencia, sicariato, muertes de nuestros hermanos peruanos. Aquí en la provincia de Perú, aquí en esa provincia del región Cayale también, están sucediendo estas cosas también, están viendo muertes de nuestros hermanos, empresarios peruanos que quieren salir adelante, que son amenazados, que son extorsionados. Y queremos de todo corazón que nuestras autoridades del Estado de Vida Bularte también, con sus ministros, puedan ayudar a hacer un plan, un casi ejemplo del presidente de El Salvador, un casi un parecido, no copiar todas sus ideas. Pero queremos ya hallar ese plan de estrategia para que estos delincuentes extranjeros que vienen a amenazar a nuestra gente peruana, que vienen a desterrar a nuestra gente, a quitar lo único poco que tenemos. Por favor, pedimos a nuestras autoridades, a Lidia Bularte, a sus ministros, el Congreso también que no esté calentando asiento en el Congreso en la ciudad de Lima, que salgan a la ciudad, que salgan a las provincias, a ver en qué situación estamos pasando, porque aquí en la ciudad de Pucalpán la delincuencia ya está ganando territorio. Y pedimos de todo corazón el Egeristo, la Marina, la FAB, que salgan a las calles, a proteger a nuestra gente, a la gente buena que quiere salir adelante, a la gente que quiere sobresalir, que nuestro Perú pueda crecer en economía, en crecimiento de obras, en muchas formas, para que el Perú pueda salir adelante. En nuestras provincias, en nuestra región Cayale también pedimos a gritos. Nuestros hermanos peruanos están pidiendo a gritos que la delincuencia pueda ser desterrada y que los delincuentes que están metidos también en las cárceles puedan ser vigilados, porque también ahí adentro de las cárceles también son, ellos manejan para que pueda, esa gente sea nazada, nuestra gente, que son gente buena, gente empresaria. Por favor, le pedimos a nuestras autoridades que ya trabajen por el pueblo peruano, por el pueblo pucalpino, que hagan estrategias rápidas, que la delincuencia pueda ser desterrada, que los bares que están en todas las provincias del Perú, que son bares caletas también, revisarlos a esa gente, porque eso trae delincuencia en los bares, en los bares también trae delincuencia, en los sitios bares que traen la delincuencia, matanza, violación, sicariato, todo también traen esos bares. Se pueden hacer más cerrados los bares también, ser revisados también a esa gente que viene a emigrar también a nuestro Perú, sean revisados uno por uno, y cómo es su vida de ellos, por qué han venido aquí a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestra región Cayali, a nuestro querido Perú. Así tienen, deciden en la palabra, su arraigo de persona, qué son, qué son profesionales, o no son profesionales, qué han sido en su país. Eso tiene que ver las autoridades, para que pueda nuestra región sentirse segura, a nuestro país, que pueda sentirse seguro, que nuestra gente pueda crecer, desarrollarse como peruanos que somos, no estar truncados, y ver con las manos atadas, que nuestra gente está muriéndose, por esta delincuencia, que nos está haciendo tanto daño, queridos amigos. Aquí en el Perú, aquí en nuestra ciudad, ya están viviendo víctimas de muertes, a nuestra gente empresaria, y están amenazando, con sicariato, extorsión, están muriendo familias, aquí en Pucalpinas, aquí en nuestra región, y pedimos a nuestras autoridades, a Gambini, por favor, señor Gambini, sal del gobierno regional, que vea, ponga estrategias rápidas, que la delincuencia pueda ser desterrada, y que el municipio, y los alcaldes también, puedan organizarse, el gobierno regional, los alcaldes también, no se queden sentados, en sus rauleres, en su sitio, no se queden sentados, en su zona, salen a las calles, van a preguntar, cómo está, en qué asentamiento humano, hay mucha delincuencia, en qué ciudad, está mucha delincuencia, en qué distrito, está mucha delincuencia, entonces, ustedes pueden ser, unas estrategias rápidas, porque eso queremos rápido, que la delincuencia, pueda ser desterrada, organicen, conversen con el ejército, la marina, la FAP, que puedan salir a las calles, apoyar a la policía, porque la policía, necesita un apoyo, grande, y que la policía, también no se haga ciego, ni sordo, ni mudo, porque también, ellos, necesitan apoyo, necesitan, de todo corazón, y ellos también, puedan pedir, y también, ellos también, no sean los sons, o los tontos, también, que aquí, en la ciudad de Pucallpa, está aumentando, la delincuencia, está agarrando, el territorio, y no puede decir, que no, está aumentando, que un jefe general, de la policía, diga, que no está aumentando, la delincuencia, estamos viendo con nuestros propios ojos, que están muriendo, nuestros hermanos Pucarpinos, y no van a hacer nada, hasta donde llegamos, señores, por favor, pedimos al jefe de la policía, que abra los ojos, que vea la realidad, que no se hagan los pensivos, ni sordos, como Shakira, por favor, pedimos al jefe general, de la policía, de nuestra región, Mujayali, pueda hacer muchas cosas, en sus manos, está, para que pueda coordinar, con la, con el gobernador, también, y pueda organizarse, con los alcaldes, así que se organizan, en ese tiempo de, para eventos, para la semana santa, para la Santa Rosa de Lima, para su patrona, tienen que organizarse, unirse, un grupo de apoyo, porque la ciudad de Pucallpa, en esa gente, pide a grito, porque ya estamos hartos, que esta delincuencia, está quitando vidas humanas, pedimos, de todo corazón, a estas autoridades, a la policía general, que, haga un apoyo, un apoyo grande, que el ejército, la marina, pueda salir a las calles, apoyarle a ustedes, también, y pueda aumentar, más patrullaje, y haya, más motos, de la policía, pueda recorrer, a toda la ciudad, de la región, Cayale, a toda esta región, y que los distritos, se puedan unirse, y un apoyo, para que, la delincuencia, pueda ser desterrada, porque ya estamos, cansados, que nuestros hermanos, Pucallpinos, puedan perder las vidas, por esta delincuencia, que no tiene descaro, de matar gente, de quitar vidas, humanas, así queridos amigos, gracias, en esta hora de la mañana, porque estamos preocupados, vean, vemos las noticias, vemos las noticias, ver, nuestros hermanos, Pucallpinos, están muriendo, y ver, que ya no vivimos, tranquilos, pedimos, también, a las, a las entidades, grandes, también, a los hermanos, que son, de los grandes, organizadores, de los asentamientos, humanos, pedimos a ellos, a los hermanos, los organizadores, de los asentamientos humanos, a los líderes, a los dirigentes, que se organicen, y puedan, que su gente, pueda estar, preparadas, para que la delincuencia, no ataque en su zona, pedimos, también, a los asentamientos, humanos, que se, organicen bastante, y puedan, que la policía, pueda dar, implemento, para que la delincuencia, pueda, no llegar a su zona, pedimos, de todo corazón, también, a los, grandes dirigentes, de, de los choferes, los grandes dirigentes, de todos, de los, de toda la asociación, que, organiza a la gente, para que el pueblo, porque al fin, estén preparados, y si no las, no pueda, pueda desterrar, esta delincuencia, nuestra gente, pueda estar preparada, organizarse ya, y que cada, asentamiento humano, pueda tener, sus, puedan tener, su, su, gente, que pueda estar preparada, para, para, para socorrer, a nuestra gente, que si está, está, en peligro, porque estamos, estamos en peligro, cada, cada asentamiento humano, cada distrito, cada, zona, de la ciudad de Pucalpa, tiene que estar preparados, que, nuestra gente, se organice ya, si las autorías, no hace, nos, tienen, tienen que ustedes organizarse, como pueblo, como gente, como antes, los grandes Pucalpa se han organizado, así señores, que la delincuencia, no nos gane, ni se burlen de nosotros, gracias, gracias, así, ese mensaje, quiero dar a todos, porque ya, no podemos, quedar callados, más, nuestra gente, necesita, estar segura, que la seguridad ciudadana, sea lo más importante, en nuestro querido Perú, en nuestra región, callada, gracias, gracias.